En esta oportunidad viene la Sociedad Secretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires a entregar estas escrituras que son sociales, que las hacen las escribanías, hay tres escribanías acá en Salto que podían hacerlas, que son la de Carina Arsanto, la de Héctor Osario y la de Ricardo Clavijo, que tienen esta ley que la gente la conoce como la ley de tierras. Bueno, ellos hacen esta entrega protocolar con la Intendencia de por medio para que el Intendente entregue al vecino su acta de posesión, que tan deseada es, hace tanto tiempo que la vienen pidiendo. ¿Qué cantidad de gestores van a hacer, Ricardo? Creo que son alrededor de 25, si no me equivoco. Primero eran 27, ahora son 25. Lo que yo quiero agregar a las palabras de Giannini, es de mi Secretario de Gobierno, es que realmente es uno de los hechos, aunque pareciera un hecho sin trascendencia, es un hecho muy significativo. Realmente es significativo porque hay gente que ha esperado mucho tiempo, esperado mucho tiempo y que realmente me parece que entregar una escritura es sentirse seguro sobre hechos que el vecino esperaba de hace 5, 6, 7 años y bueno, que se les da la oportunidad ahora de poder tener la escritura y por supuesto, como uno es agradecido, y ellos están agradecidos a la municipalidad, pero acá se ha trabajado y que hay escrituras que ya pasaron, que eran de la época de un anterior gobierno mío, imagínate antes del 2003, que se entreguen escrituras ahora. me parece que es muy importante porque todo vecino quiere tener la escritura que corresponde, ¿no?